La Asociación Española contra el Cáncer de COIN presentará el próximo viernes 16 de septiembre su calendario solidario de 2023 para recaudar fondos que se destinarán a la investigación de la enfermedad. La cita será a las 8 y media en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y estará abierta a todas las personas que quieran asistir. La delegación local también ha adelantado que habrá sorpresas durante el acto. Como ya sabemos, cada día hay más personas en esta enfermedad, pero también hay cada día más personas que se van recuperando porque con ese aporte que hacemos entre todos y todas, pues la investigación va hacia adelante con nuevos métodos, menos agresivos, con más salida. En fin, que nuestro calendario va simplemente dedicado a la investigación. Y darle las gracias, como siempre, a todo el pueblo de COIN por ayudarnos, por estar siempre pendiente de nosotros, a esas empresas que este año llevan nuestras páginas centrales encima para poder ayudarles a ellos también desde nuestra participación, pues como una guía amarilla donde cualquier usuario de COIN que tenga el calendario y necesite algo de alguna empresa de COIN, pues va a poder coger de ahí, de esas páginas centrales también, su número de teléfono. Este año el calendario solidario de la Asociación Española contra el Cáncer estará dedicado a COIN y sus rincones. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de empresas, particulares y las áreas municipales de participación ciudadana y cultura del Ayuntamiento de COIN. La presentación de este calendario solidario por parte de la Asociación Española contra el Cáncer y la representación que tenemos aquí en COIN, pues muy importante, porque como bien ha explicado, pues esos fondos van destinados a continuar con la investigación. Una investigación que hace posible que cada vez más haya tratamientos menos invasivos, como bien ha explicado, y que esas personas puedan mejorar su calidad de vida. Así que nosotros encantados, como todos los años, de poder participar con esta asociación.